Largaron el premio Manicero Key. Se quedan partidores el número 1, Perú City. Al tiempo que sea la sala delantera, el 4, Masal. Saca ventaja sobre el número 1, Lince Ibérico. Masabertor viene haciendo el 5, dígamelo. Recorrido a los primeros metros de carrera, la vanguardia el número 4, Masal. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, Lince Ibérico. Abierto al pescuesoro, viene haciendo el 6, Gran Nessi. Gana terreno abierto el número 7, Seducidor Infiel. Por dentro quedó el número 5, dígamelo. Más abierto el 10, Alberich. Gana terreno el 9, Global Náutico. Frente al poste de los 1.200, abandonando la recta de enfrente. Siempre en la vanguardia el número 4, Masal. Mantiene el pescueso de ventaja sobre el número 2, Lince Ibérico. A un cuerpo abierto se viene arrimando a los punteros el 7, Seducidor Infiel. Cuarto por los palos quedó el número 6, Gran Nessi. Gana terreno el 10, Alberich. Más abierto lo viene haciendo el 9, Global Náutico. Por dentro el número 5, dígamelo. Los participantes de la primera hueca en el coto van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes abierto el número 2, Lince Ibérico. Pequeña ventaja sobre el 4, Masal. En larga tropezada del fondo lo viene haciendo el 7, Seducidor Infiel. Y más abierto el 10, Alberich. Por dentro carga el número 5, dígamelo. Descuentan los últimos 400 metros de carrera con el 2, Lince Ibérico en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el competidor número 10, Alberich. Que insiste, más abierto carga el 3, Astro Latino. Por dentro el 5, dígamelo. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. 2 como puntero. Acciona con ventaja sobre el 10 y el 3. Pocos metros por el disco. Por dentro el número 2, Lince Ibérico. Mantiene ventaja sobre el número 3, Astro Latino. Y cruzarán al disco.